de la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. El futuro del gas en Colombia. Nuestra compañera Laura Rojas estará hablando con la presidente de NaturGas, Luz Estela Murgas, para analizar qué va a pasar con la exploración y explotación de gas en el país. En minutos, varios anuncios importantes. La completa entrevista con el presidente del Fondo de Pensiones, Porvenir, Miguel Largacha, quien también es presidente del Consejo Directivo de Asofondos, quien nos hablará sobre la reforma pensional y lo que esperan los fondos privados. ¿Evalúan tarifa diferencial? Eso fue lo que dijo el ministro de Hacienda sobre el ajuste en el precio de la CPM. Tendremos un análisis con nuestro compañero Víctor Gros. Comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del futuro del gas en Colombia. ¿Cómo está este sector tan importante para el país? Por eso nos trasladamos a Cartagena con mi compañera Laura Rojas, que nos tiene anuncios importantes desde NaturGas. Luisa, efectivamente, llegamos a Cartagena, uno de los congresos más importantes en Colombia, que se llama NaturGas, y efectivamente es para hablar sobre este panorama en Colombia. Y efectivamente hoy, en su segundo día, tuvo un anuncio muy importante sobre gas firme. Pero, ¿qué quiere decir esto? Por supuesto, para todas las personas que nos están viendo, ¿qué significa? ¿Van a tener los hogares más gas o las industrias van a tener más gas? ¿Cómo va a funcionar? Significa que todos los colombianos vamos a tener un gas seguro y confiable de fuentes nacionales. El anuncio de la comercialidad en el departamento de Córdoba, municipio de Pueblo Nuevo, por parte de Ocol, implica que vamos a poder contar con millones de pies cúbicos adicionales a los que ya teníamos previsto. Y eso va a permitir, por supuesto, garantizar suministro y abastecimiento para los próximos años. Pero en este caso, como en esta primera pregunta, ¿esto va a ser sobre todo para las industrias o para los hogares colombianos? Para toda la demanda no térmica, industrias, comercios, vehículos y también, por supuesto, hogares y familias. Bueno, desde las semanas atrás hubo un anuncio de Asoenergía, también de la ACP, que hablaban del riesgo de desabastecimiento de gas en Colombia. Con este anuncio de Ecopetrol y que, por supuesto, se da en este congreso y usted no lo acaba de confirmar, ¿realmente entonces ya se puede hablar que no está ese fantasma de desabastecimiento? Son varios anuncios al tiempo. Uno, la comercialidad de Ocol, pero también el presidente de Ecopetrol acaba de anunciar que incrementará inversiones para hacer más actividad exploratoria en el departamento de Casanare, lo que conocemos como el pie de monte de llanero. Adicional, en enero, en Arauca, también Párez, junto con Ecopetrol, anunció un descubrimiento de gas. Tuvo un problema de conflictividad social que ya fue superado y ahí también va a haber volúmenes de gas adicional para garantizar toda la demanda. Y ayer el presidente de Ecopetrol, junto con el ministro de Minas, señalaron que van a trabajar para anticipar el desarrollo del proyecto Uchuba-Costa fuera en el Mar Caribe que hoy opera Petrobras. Entonces, todas esas noticias unidas lo que hacen es sumarse para garantizar el abastecimiento del corto plazo y del mediano plazo en lo que tiene que ver con el Mar Caribe. Bueno, usted siempre nos ha explicado de una manera que se puede entender muy fácil, porque hay que decirlo, detrás de estos temas tan importantes, pues son un poco técnicos. Usted siempre nos decía que estos proyectos, estos planes, siempre el ejemplo o el mejor ejemplo es como esas tierras productivas, pero si no se explotan, no se hacen, pues realmente no se tienen los alimentos. Igual pasa con el gas. Entonces, este plan es importante, ¿por qué y para qué? El ministro anunció ayer la suscripción de un pacto por el abastecimiento de gas. Ese acuerdo entre la industria y el gobierno que está próximo a materializarse los próximos días implicaría la identificación de los proyectos estratégicos que necesitamos desarrollar para garantizar el abastecimiento y el paquete de medidas regulatorias, ambientales y sociales que se requieren para que esos proyectos entren a tienda. Porque, como tú muy bien lo has dicho, Colombia tiene proyectos, tiene potencial y tenemos que darle prioridad a explorar y desarrollar esos descubrimientos de gas para garantizar el abastecimiento del corto y del mediano plazo. Hay otro anuncio también muy importante que incluso lo dio el presidente de la República, Gustavo Petro, y es que se busca la posibilidad que se explore estos proyectos de gas en la frontera con Venezuela. ¿Cómo se daría entonces este proyecto? Y la pregunta muy importante es, bueno, si muchas veces diferentes sectores, diferentes gremios le han pedido al gobierno nacional que se explore en Colombia, no es un poco paradójico que se llegue a hacer en la frontera con Venezuela porque igual va a ser territorio que se tiene que explorar. El pacto por el abastecimiento tiene que concentrar los esfuerzos en la exploración en territorio colombiano, en desarrollar esos descubrimientos. Cuando hablamos de fuentes externas también es necesario habilitar todas las fuentes externas pero que sean viables desde el punto de vista jurídico, económico y operativo. Venezuela no es la única opción. También tenemos una planta y una infraestructura que almacena gas natural licuado importado que hoy exclusivamente usa, usan tres plantas térmicas en la costa atlántica y que tiene una capacidad adicional que puede ser utilizada para el resto de la demanda no térmica. También se ha hablado del proyecto de la planta de regasificación del Pacífico que traería confiabilidad al suroccidente del país y existe otra opción y otro proyecto en el costa afuera en la Guajira que se está planteando y evaluando. Todas esas opciones siempre que sean viables hay que habilitarlas pero Venezuela no es la única opción. Bueno, hay un gasoducto que no funciona desde el año 2015. Usted ha hablado también de la posibilidad, también el ministro por supuesto, de que se importe gas desde Venezuela a Colombia. Pero, ¿qué faltaría? ¿La infraestructura cómo está y en cuánto tiempo se podría dar esto? En efecto, en el año 2007 se terminó la construcción de un gasoducto que se llama Antonio Ricaurte. La inversión la hizo 100% PDVSA, ese tubo es hoy propiedad de PDVSA. Se dejó de utilizar en el año 2015. Son 225 kilómetros, 88 kilómetros en territorio colombiano. Y esa inversión inicial costó alrededor de 335 millones de dólares. En la medida que el gasoducto no se ha vuelto a utilizar desde el año 2015 va a requerir unas inversiones y un tiempo para recuperarlo. Razón por la cual, sin eso y sin la viabilidad jurídica, es decir, sin la autorización por parte de los FAC para que Ecopetrol retenga relaciones comerciales o sin la extensión del levantamiento de sanciones, pues no vamos a poder materializarlo en el inmediato plazo. Bueno, hay otra también pregunta muy importante, y es que va, o sea, en cuanto al tema de las inversiones, Colombia también tendría que invertir alguna plata para que este gasoducto funcione con la infraestructura, pues que como usted lo acaba de decir, desde el año 2015 no funciona y por supuesto se tiene que evaluar si es viable o no. El gasoducto de propiedad de PDVSA y en la medida que requiere inversiones, alguien tendrá que hacerlas, pero en principio no hemos tenido información oficial de que alguna otra compañía colombiana vaya a hacer la inversión. Bueno, pues bien, muchísimas gracias a la presidenta de NaturGas, uno de los gremios más importantes en Colombia, por acompañarnos en Signo Pesos. A ustedes por invitarme, un gusto y aquí estaré siempre para ustedes. Bueno, pues bien, esos fueron los anuncios sobre el gas en Colombia y lo que busca hacer el gobierno nacional para que este gas natural colombiano pueda tener todo el suministro para los hogares en Colombia y en las industrias. Y hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, espere en la movida empresarial la apuesta del Grupo Éxito por dar precios bajos a los consumidores y el ranking de las mejores universidades. Gracias por continuar con nosotros y nos vamos nuevamente para Cartagena con Henry González, quien está con el presidente de Porvenir para hablar sobre la reforma pensional. Doctor Miguel Largacha, presidente del Consejo Directivo de Asofondos. La reforma pensional nuevamente aplazada, ¿corre el riesgo de hundirse? ¿Es conveniente para ustedes los fondos que se hunda o no? Los tiempos dan para que el Congreso pueda aprobar la reforma pensional que requieren y necesitan los colombianos y el país. Hagamos la mejor reforma para Colombia. ¿Cuál es la mejor reforma para Colombia? Por ejemplo, el punto del umbral que está propuesto entre salarios mínimos. Hay distintos aportaciones en este momento sobre cuáles deberían ser las modificaciones. Se está hablando, y hay una carta de los exministros de Hacienda y el exdirector del Departamento de Nación de Aplanación, que resaltan, hombre, miremos el tema del umbral, miremos el tema del ahorro, ¿quién va a manejar esa cantidad de recursos? ¿Cuáles son las condiciones para entrar en vigencia la reforma? Esos aspectos son los que se van a discutir. ¿Un salario mínimo sería lo ideal para ese umbral? Nosotros hemos dicho que esa coexistencia del umbral, lo mejor es que un salario mínimo que es subsidiado en un 73%, lo reciban ese subsidio a aquellas personas que cotizan por un salario mínimo, que es el 41% de los colombianos. Los demás que tengan aportación a su cuenta individual en 70 entidades que lo podrán hacer. ¿Para qué? Con el ahorro que van a generar, van a incluso tener una mejor pensión que la que podrían llegar a tener con el pilar básico. La otra discusión es quién maneja ese dinero que va al fondo de ahorro. Se había propuesto inicialmente que el Banco de la República, el gobierno decía que Colpensiones, ahora dicen que probablemente podría ser el Fondo Nacional de Ahorro. ¿Qué dicen ustedes sobre eso? Lo que estamos diciendo es que esa entidad que vaya a manejar, que va a tener recursos incluso superiores a los que hoy tenemos las AFPs, nosotros al cierre del año pasado tenemos 404 billones de pesos. Este fondo va a llegar a los 600 billones de pesos, que sea una entidad técnica, probada, con las mejores reglas del gobierno corporativo y por supuesto que conozca cómo manejar esto. Este es un trabajo técnico, este es un trabajo hecho de verdad con conciencia y con herramientas. Y quiero resaltarle a todos los oyentes que al año pasado, solo el año pasado, generamos 50.5 billones de valorización, de rendimientos. Y son, de esos 404, el 69% son rendimientos. De ahí la importancia de quién va a manejar con criterios técnicos esos recursos. Pues me llamó la atención que decía usted que un millón de pesos metido en una AFP hace 30 años que nacieron los fondos, hoy serían 52 billones de pesos. ¿Así de rentables son? Claro, lo que estamos diciendo es que se pone un millón al momento de arranque y que rentabilidad da una rentabilidad cercana al 15%. Para decirlo, en términos reales, del 7%. Un millón son casi, un millón de pesos, casi 60 millones de pesos de hoy en día. Dígame si hay algo que pueda ser mejor administrado que ellos. Ustedes hablaban ahora de la necesidad de sí sacar una reforma pensional la mejor posible. ¿Cuál es el llamado que le hacen al Congreso ahora que están viviendo momentos tan difíciles para sacar adelante esta reforma? Henry, se ha dicho por muchos sectores que esto es un tema técnico, un tema complejo. Pues qué bien que el Congreso está escuchando a todos los distintos agentes técnicos para hacer y considerar los puntos que refuerzan la mejor reforma pensional posible. Pues se escucha, el Congreso lo ha hecho, debatamos esa reforma y, por supuesto, lleguemos a ese consenso que requiere la mejor reforma pensional para los colombianos. ¿Qué significa lo que usted dijo en la instalación de este Congreso de Asofondos que la mejor reforma pensional es una reforma laboral? ¿A qué se refiere? En Colombia, por la realidad del mercado laboral, solo cotizan en promedio 9.1 años de los 26 que se requieren en colpensiones, 23 en los fondos de pensiones, tres años menos. Segundo, más de la mitad de los colombianos ganan por debajo de un salario mínimo y no pueden cotizar a Seguridad Social. ¿Y ello qué significa? Que, infortunadamente, el grueso de los colombianos no van a tener acceso a una pensión completa porque no cotizan. Recordemos que en salud solo necesito ser ciudadano colombiano y ya tengo la cobertura de salud. En pensiones requiero tener un contrato de trabajo formal y cotizar. La ley siempre veía en su exposición de motivos que cerca del 94% de los contratos de trabajo en Colombia serían formales, o sea, cotizarían regularmente. Y hoy no lo hacen más del... Sí, ya lo dijimos, más del 40%. Eso es la necesidad de una reforma del mercado laboral. Si eventualmente no hubiera reforma laboral, perdón, reforma pensional a través del Congreso por un proyecto de ley, ¿cree usted que el gobierno termina haciéndola como está pasando en salud con decretos? Nosotros no perdemos la esperanza y el llamado que hacemos es que saquemos la reforma pensional que necesita el país. Los tiempos dan y seguro lograremos ese consenso para sacar la reforma que requiere el país. Le cambio de tema un par de preguntas. El fallo de la Corte Constitucional sobre los traslados, ¿les gusta o no les gusta que pongan también una carga de pruebas sobre el usuario que se quiere trasladar de los fondos privados de pensiones a colpensiones habiendo cumplido ya el límite que estableció la ley para eso? Conocemos solo el comunicado, no ha salido el texto del fallo. Con base en eso lo que hemos leído por supuesto del mismo es que no se están endureciendo las condiciones para poder presentar una demanda a aquellas personas que consideren que sus derechos están vulnerados. La Corte lo que dice en este acápice del comunicado es que quien alega demuestre lo que está alegando. Muy sencillo. Entonces una persona que alega tiene que demostrar. Yo creo que el fallo lo que busca es primero honrar que la misma Corte declaró constitucional que uno tiene que tomar la última decisión de trasladarse porque cualquier persona lo puede hacer faltando 10 años a la edad de pensión. Una mayor a los 47, un hombre a los 52. Por tanto lo que se hace es un trabajo para aquellos abogados que presentan estas demandas por supuesto representando a los afiliados que busquen evidentemente ese material probatorio y demuestren que recibieron o no recibieron la asesoría o que demuestren que están defendiendo sus derechos con base en las pruebas que ellos requieren y tienen. Bueno doctor Largarcha muchísimas gracias por estar en signo pesos. Muchas gracias Henry a usted y a todos los oyentes. Luisa muchas gracias continúe usted. Muchas gracias a Henry y a esta hora llega Víctor Grosso quien nos trae noticias sobre el ministro de Hacienda y el ACPM. Víctor ¿qué fue lo que dijo el ministro? Luisa buenas noches buenas noches televidentes pues recuerde que está pendiente después de haber subido los precios en la gasolina el gobierno nacional para cerrar el déficit en el fondo de los combustibles tiene pendiente también incrementar los precios del ACPM lo que pasa es que no ha sido fácil porque esta es una medida que está siendo rechazada por el sector transportador pero el ministro de Hacienda el doctor Ricardo Bonilla sigue con esa idea porque esto le está costando mucho a las finanzas públicas y dentro de lo que están pensando él quiere llegar a una concertación con los transportadores y demás y hoy lanzó una nueva idea y esto lo están analizando seriamente y es la de tener tarifas diferenciales para ciertos segmentos de transportadores por ejemplo para que los incrementos en el diésel no sean tan fuertes o no tengan tantos impactos sobre sectores muy importantes para la canasta familiar como los transportadores de alimentos veamos lo que dice el jefe de la cartera económica donde lo que se nos dice es que los camiones que transportan alimentos en Colombia son normalmente camiones de menos de 10 toneladas que no es el parque de tractomulas entonces que estamos hablando de temas diferenciados y con base en eso vamos a seguir avanzando en el tema de por dónde vamos a hacer una política diferencial ahora aquí queda una gran pregunta Luisa y televidentes porque esta idea no es nueva recuerde Luisa el año pasado querían hacer algo parecido con los taxistas que ellos les vamos a cobrar menos o que les vamos a hacer una devolución y se pegaron una enredada y al final nunca nunca se dio esa compensación para los taxistas veremos a ver si ahora esto resulta exitoso pero es la intención que tiene ahora el gobierno con este tema del diésel y a la fecha los taxistas no han recibido nada ni tuvieron tarifa diferencial ni nada Víctor pero antes de que se vaya quiero que me cuente qué es lo que pasó con el Fondo Monetario Internacional una noticia muy importante que entregó en horas de la tarde el presidente de la república el doctor Gustavo Petro dice que él quiere refinanciar una deuda que nos un crédito que nos dio el Fondo Monetario Internacional durante la pandemia un crédito por más de 5 mil millones de dólares acaba Colombia de pagar la primera cuota de ese crédito por un poco más de 600 millones de dólares lo que quiere el presidente Petro es que esa deuda de corto plazo se vuelva en deuda de más largo plazo es decir de más largo plazo es decir que nos den que nos den más tiempo para pagar ese crédito ese multimillonario crédito con el Fondo Monetario Internacional esto liberaría algo de recursos del flujo de caja de la nación para invertir recursos en otras cosas en otros propósitos del gobierno nacional pero pues esto genera ciertas preocupaciones por ahí en los mercados financieros y demás gracias Víctor por la información gracias Luis hoy les traigo noticias empresariales del grupo Éxito y Calleja que lanzan la estrategia llamada precios insuperables que se ajustan a las necesidades económicas de las familias colombianas esa es la razón que ellos dan con precios competitivos y que promete tener grandes ofertas para los consumidores según estadísticas de la marca 7 de cada 10 clientes optan por los productos ofrecidos con la etiqueta de precios insuperables y antes de despedirnos los dejo con este dato el ranking QS World de las mejores universidades en nuestro continente de acuerdo a la calidad de sus carreras en primer lugar está México luego está Chile Argentina Brasil y en cuarto lugar está Colombia con 16 universidades y 138 carreras y así terminamos por hoy los esperamos mañana con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber esto es signo pesos la economía al alcance de su pantalla buenas noches